¿Dónde está lo que fuma marihuana? Querido, no mire pa'l agua y vámonos La calle está afuera, la pinta espera, vámonos Voy a cumplir tus fantasías, vámonos La calle está afuera, la pinta espera, vámonos No te preocupes que tú vas a seguir Querido, no te preocupes que la pinta se sentía y vamos Yo me la escribo para sentir el calor que sale por tu foro Yo no me enamoro, me enamoro cuando lo haces a tu modo Que rico cuando me venezco en esa pasión La gente que baila no quiere hacer el amor Y yo me descontrolo, te voy a pasar el rolo que te cojo Oh, 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 oh Vámonos La calle está afuera, la pinta espera, vámonos Voy a cumplir tus fantasías, vámonos La calle está afuera, la pinta espera, vámonos No te preocupes que tú vas a seguir Dale mami, ponte pa' mí No mire pa' lo que la pinta está allí Dale mami, que estoy pa' ti No sé con el aire, no sé si hay un baby Dale mami, ponte pa' mí No mire pa' lo que la pinta está allí Ay, dale mami, que estoy pa' ti No sé con el aire, no si hay un baby No sé nada más que pisar la discurina Y como la tenemos en vela A todos los envuelve con su porte modelando suerte en poca tela Enseñame, en la bolena del género No sé con el amor y que puede, pero yo soy candela Le quiero un corte, palabra, yo suave, vámonos De aquí sacarla Que digo no mire pa' lo que la hui Vámonos La calle está afuera, la pinta espera, vámonos Vámonos Voy a cumplir tus fantasías Vámonos La calle está afuera, la pinta espera, vámonos No te preocupes que tú vas a ser mía Tú vas a ser mía, ma' Tú vas a ser mía La Z y la L Con el nene del género Sí, ese es Eloy Eloy Fire Man det Dexter, Luce The Green Del Eloy Dale mami Tame en la caba Lame en la caba Lame en la caba Pareéger Por esas, te cojon ¡Suscríbete al canal!